Saludos Puerto Rico, le habla José Luis Castro de nuestra página de noticias impactantes de Puerto Rico y hemos llegado nuevamente a su sección Gente de Pueblo en esta ocasión estamos nuevamente en el pueblo de San Germán para conocer a nuestro amigo Otero, ¿verdad que sí? quien posee al Herbie Borigua, así que vamos a conocerlo hecha para acá, saludos muchas gracias, gracias por acceder a nuestra entrevista ¿qué nos hace hacer usted una persona de pueblo? bueno, yo he sido residente de San Germán por mucho tiempo trabajé en una empresa privada por 30 años y soy de pueblo que chévere, que chévere ¿cuándo nace la idea de hacer este vehículo de la manera? pues mira, la idea nace hace como 6 meses pero en realidad se ejecutó hace como un mes por iniciativa de nuestro amigo Santín de Santín y sus títeres que él quería que se viera espectacular y en realidad pues, ha sido un cambio tremendo ese es el Herbie Borigua chévere, me dice que pronto tiene ahí seteado cuando llegas a las exhibiciones, ¿verdad? por la música y todo por la música de Herbie, el Herbie Borigua así que vamos a dar un recorrido, una toma para que ustedes lo vean, vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo bueno gente, ya ustedes ven mi gente vamos a ver la parte del baúl, ¿verdad? el baúl vamos a ver ¿cuánto tiempo, qué edad tiene el Herbie Borigua? vamos a ver, ¿qué tiempo tiene? es de 1967 que bueno, ¿y cuándo usted lo adquirió? ¿cómo lo adquirió? yo lo compré, lo compré a un caballero de Coamo y lo fui gestorando poco a poco, como dos años más o menos estuve gestorando hasta que salió ok, que lleva en su posesión como ¿cuánto tiempo? como tres años wow, así que ya ustedes saben Puerto Rico, aquí está su Herbie Borigua así que mi gente, gracias por acceder a nuestra entrevista ¿verdad que sí? gracias por estar con nosotros aquí en San Germán ya ustedes saben, gente del pueblo